Música 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 Seguro que más tarde te vas a arrepentir Música Y ese orgullo que tú tienes Muy bueno, seguro que más tarde Te vas a arrepentir Yo te lo he querido, dejarte un recuerdo Porque en Santa María Me puedo morir Entonces me tienes que llorar Y de llorar Me tienes que besar Y te dejaré, te tienes que poner Aunque no guste ser Entonces te vas a arrepentir Te lo he querido Y me hiciste sufrir Entonces te vas a arrepentir Te lo he querido Y me hiciste sufrir Música 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 Música